Hoy les voy a contestar una pregunta y les voy a contar una historia Lo primero es, ¿se puede venir sabiendo solamente inglés como estudiante internacional a Quebec? O a Montreal, por ejemplo Y la historia, bueno, es un poquito más larga, así que paso a explicarla Les voy a contar el truco que utilizan muchos estudiantes internacionales que hoy en día están aquí, en este país, estudiando ¿Cómo es que hacen ellos para conseguir el dinero, incluso si son de familias pobres? Después de hablar con muchos estudiantes internacionales he notado que la mayoría de ellos vienen de familias muy pobres Es decir, en sus familias, en sus países no tienen el dinero para mandarlos a estudiar acá y menos para mantenerlos Entonces empecé a preguntarle, bueno, ¿y ustedes de dónde sacan la plata? Y rápidamente me di cuenta que el truco para la mayoría de ellos es el mismo Por cierto, este es el College Banier Toda la formación de este college es en inglés A nivel de coles privados hay muchos, la mayoría, el 90% de las instituciones que dan aquí formación privada es en inglés ¿Por qué? Pensando en ustedes, en los estudiantes internacionales Hay una especie de mito y de creencia por ahí que dice que todas las personas que vienen a estudiar en Quebec tienen que hablar francés No, eso es mentira El 90% de los estudiantes que vienen de afuera solamente hablan inglés Por eso la mayoría de los colleges están en inglés Los públicos por ley deben ser en francés Pero hay excepciones, como ya vieron Aquí en esta ciudad hay tres coles públicos que también reciben estudiantes internacionales A resumir, sí puedes venir a estudiar aquí sabiendo solamente inglés Sí se puede De hecho, la mayoría de los estudiantes internacionales solamente hablan inglés Y nunca, pero nunca van a aprender a hablar francés ¿Por qué? Porque una vez tengan la residencia permanente o el permiso de trabajo Pueden irse a estudiar a cualquier parte del país Así que la mayoría arranca para Vancouver o para Toronto O incluso para alguno de los municipios pequeños del programa piloto Eso es clave ¿Por qué? Porque la educación en Quebec es más barata incluso para los internacionales Es más barata y es mejor Porque esto es una ciudad maravillosa Es una ciudad segura, multicultural, etcétera, etcétera, etcétera Un arriendo aquí puede valer 500 dólares para un estudiante internacional Si es solamente una habitación Pero un arriendo en Toronto puede valer 1.200 Así que las jóvenes vienen a estudiar aquí Una vez terminan y obtienen el permiso temporal para trabajar Se van a buscar trabajo Ya sea al programa piloto de las provincias del norte O al programa de las provincias del Atlántico ¿Sí ven por qué aquí hay tantos estudiantes internacionales? Hace tanto frío que Los dedos no suenan Pero Hoy les voy a contar una historia Que es 100% verídica Pero desde ya les cuento que es ilegal Así que no se pongan con vainas a hacer esto Porque Es ilegal Ustedes dirán Nelson pero es que necesito dinero Quiero ir a estudiar y no tengo plata Entonces voy a hacer lo mismo Hay mucha gente que lo hace Hay miles de personas que lo hacen Sin embargo yo no recomiendo No recomiendo que lo hagan ¿Ok? Si les cuento esto es para que se enteren Es para que sepan Es una especie de reportaje Contándole las cosas que hace la gente Es un dato más que ustedes van a tener ahí en su cabeza Entonces Les voy a contar la historia de mi amigo Claudio Él es una persona que está estudiando acá inglés Él vino como turista Lo cual es completamente legal Que tú vengas como turista Te dan una visa para que estés acá por 6 meses Máximo Y puedes estudiar cualquier cosa Cualquier cosa que dure menos de 6 meses Es legal que la estudies Él está estudiando inglés Un curso intensivo de inglés 6 horas al día 5 días a la semana Paga 5 mil Pagó 5 mil dólares por 5 meses 5 meses de inglés intensivo Entonces yo le pregunté ¿Y usted a dónde sacó la plata? Porque él me había dicho Que la familia era pobre Me había dicho Que no había nadie Que lo pudiera ayudar Y me había dicho Que después que terminara el curso de inglés Iba a venir a estudiar Pero ya como estudiante internacional Pagando 15 mil dólares al año Por una formación Y se iba a estar 2 años mínimo Claro Ahí sí podría trabajar Pero igual Necesita demostrarle Por lo menos 25 mil dólares al gobierno Porque se va a traer a sus A sus dos niñas Y a su esposa Entonces Hermano Claudio ¿Usted de dónde sacó ese dinero? ¿Cómo hace usted Si usted supuestamente no tiene dinero? Y él me dijo Vea Yo hice Lo que muchos hacen en Colombia Y lo que están haciendo Básicamente todo Y él dijo Vea Primero fui A una empresa Que está en Bogotá Y me ofrecieron conseguirme La visa americana La de los Estados Unidos Como turista Y yo fui Pagué una plata ahí Ellos me garantizaron Que me daban la visa Yo no creía mucho Pero Me la consiguieron Parece ser que ellos Falsifican los extractos bancarios En fin Yo no sé Él me dijo el nombre de la empresa Pero yo no la voy a compartir aquí Porque Porque no confío Y es algo ilegal Por supuesto El caso fue que Él consiguió eso Le dieron la visa Se armó una historia De viajes De turismo Supuestamente Que iba a ser En los Estados Unidos Llegó al aeropuerto De Los Ángeles Aparentemente Iba a ir por allí Por allá Iba a hacer un tour Mejor dicho Si iba a estar Un buen periodo En los Estados Unidos Ya tenía el tiquete De regreso Cinco meses y medio Después Y Bueno El oficial Le permitió la entrada Después de todo Tenía la visa Y dijo Y en menos de 24 horas Ya me habían conseguido Papeles falsos Supuestamente Era una persona Un inmigrante legal Pocas horas después Ya estaba trabajando En una fábrica Haciendo chorizos Ganándose 13 dólares y medio Más las horas extras Dijo Yo trabajé 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 Y durante cinco meses Yo no gastaba en nada Yo ahorraba Yo arrendé Un apartamento Junto con otras Personas que estaban Trabajando de ilegales Ahí Yo pagaba 400 dólares Por dormir Y por cocinar Y era de la casa El trabajo Y el trabajo a la casa Y el dijo Vea Y en menos de seis meses Me levanté 60 millones de pesos Y dijo Y cuando llegó el momento Pues me regresé a mi país Y sin romper la ley Supuestamente podía estar seis meses En Estados Unidos Pues él estuvo como cinco meses y medio Regresó al país Y desde Colombia Empezó a hacer el papeleo Para conseguir la visa de turista Como ya había entrado A los Estados Unidos Y pues ya tenía Dinero real Entonces se la dieron Relativamente fácil Y se vino como turista a Canadá A estudiar inglés Quería venir a estudiar inglés acá Porque primero Es más barato que en Estados Unidos O sea La vida en general Es más barata Y segundo Porque él pensaba pues Inmigrar Estados Unidos no brinda Las mismas capacidades Para inmigrar Como Canadá Y él dice No Dijo yo Estados Unidos es bacano Para ir a trabajar Para hacer dinero Pero Canadá Para la familia Cierto Más seguridad Más tranquilidad Más todo Se vino solo aquí Estudiando inglés Intensivo Ya con lo que había estado En Estados Unidos Lo había medio aprendido Aquí vino a perfeccionarlo Ya lo habla muy bien Y se está a punto De vencerse En sus seis meses Y se va a regresar Para los Estados Unidos Después de todo Él tiene la visa Se va a ir otra vez Para la ciudad Donde estaba trabajando Pero como ya habla inglés Y ya tiene más contactos Pues ya no se va a ganar Trece dólares y medio Quizás él espera ganar Un poquito más Y con las horas extras Y eso Él piensa pasar lo mismo Unos cinco meses Y medio allá Y de allá Regresar a Canadá No va a regresar a Colombia Va a regresar a Canadá Ya como estudiante internacional Él dice que con el dinero Que gana ella Pues va a poder pagar eso Regresará como estudiante internacional Y a venirse aquí A hacer las cosas bien Juicioso en Canadá Como estudiante internacional Podrá traerse a su familia Como ya dije Su esposa podrá trabajar Él también podrá trabajar Medio tiempo Y pues los ahorros Que tenga de extra Pues le servirán Pues para la supervivencia Para el día a día Una cosa es estar aquí solo Y otra cosa es ya estar con la familia Cuando ustedes se pregunten ¿Cómo hizo fulanito de tal Para poderse ir a Canadá Para poder pagar sus estudios? Probablemente hizo eso Es ilegal Claro que es ilegal Es ilegal porque está trabajando En Estados Unidos Con una visa de turista Si lo descubren Lo deportan Y probablemente eso Aunque no sea así Como definitivo Si podría Un poco retrasar El proceso De inmigración a Canadá De todas maneras Aunque es ilegal Es lo que están haciendo No millones Pero si miles de personas De México De toda Centroamérica De Venezuela De Colombia De Perú Argentina De Brasil De África también De todas partes Lo están haciendo Porque Mira Hay pobreza Y en nuestros países No todas las personas Tenemos las mismas posibilidades Hay gente que tiene familia Hay gente que tiene educación Hay gente que tiene privilegios Pero la gran mayoría No los tiene Y esa gran mayoría Debe rebuscarse Esas opciones A través de De esas salidas Lamentablemente Es así Pero también Lamentablemente Esa es la única forma Que tienen Esas familias De salir adelante De ver la luz De ver la posibilidad De mejorar sus vidas Entonces Como dije antes No es algo Que recomienda hacer Pero es algo Que mucha gente Está haciendo Espero que les haya gustado Esta historia O este pequeño reportaje Y bueno A todos ustedes Mucha suerte Un gran abrazo El día de hoy Está muy frío Muy Canadá Los quiero mucho Primero Quiero aclarar Que esto es ilegal Y no te aconsejo Que lo hagas Segundo Si les cuento esto De nuevo No es para que lo hagas Es para que te enteres Es también Un reportaje periodístico Así que por favor No te sientas ofendido Y no digas Que los estoy motivando A que hagan algo Que no deberían hacer No te aconsejo